Antes de empezar con el vídeo, recordaros, las monedas más baratas en Ideboa, el enlace en la descripción y con el código ERNES 5% extra de monedas, entrega al instante. Hola, muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, yo creo que estamos muy bien chicos y estamos en otra squad builder, estamos en otra plantilla y ojo porque es un equipazo híbrido de nada menos que 4 ligas y vamos a empezar chicos, como siempre, por la portería. El equipo tengo que decir antes de nada que es un pelín caro, pero realmente renta muchísimo, da un resultado buenísimo y creo que os va a gustar. Vamos a empezar por la portería chicos, como digo, donde encontramos a alguien que ya lo hemos utilizado en muchísimas plantillas, como es el señor Diego Alves. Un porterazo chicos, con 83 de media y 88 de reflejos. La verdad que es un lince, lo para todo, sobre todo los uno contra uno, los mano a mano. Va a daros un resultado genial, va a parar muchísimos balones que pensáis que ya son gol y este señor las va a sacar. En la defensa chicos, a quien tenemos por el lado izquierdo encontramos al señor Rafael Varane y por la derecha encontramos a David Luiz. El señor Rafael Varane, chicos, 79 de ritmo, un central rapidísimo con 84 de defensa, que vamos a decir del que no sepáis es una auténtica bestia. Y David Luiz, un jugador que está muy chetado, solo tiene 83 de media, solo entre comillas. Pero de verdad, aunque los números no parezcan tan buenos, 82 de defensa, 77 de físico, en el campo va muchísimo mejor. Rinde de 10, de verdad, probarlo si no lo habéis probado porque funciona a la perfección. Lateral izquierdo chicos, nos encontramos con el señor Tremoulinas, otro lateral que hemos utilizado muchísimo, ya sabéis que los franceses nos dan mucho juego a la hora de hacer squad builders. 85 de ritmo, 78 de regate, 77 de defensa, 74 de físico, un jugador que se incorpora muy bien al ataque, un jugador que es muy correcto defendiendo atrás y la verdad que va increíble. Y en el lateral derecho, por último, nos encontramos con el gran Aurier. Aurier, 80 de media, 85 de ritmo, 81 de físico, 78 de defensa. Es una bala, es muy, muy rápido, yo diría que incluso puede que corra un poco más de lo que marca la carta. Y aparte tiene un físico y una defensa bastante, bastante buena. Es un muro para ser lateral, la verdad que defiende increíble. Y no sé por qué solo tiene 80 de media, porque la verdad que el rendimiento que da es buenísimo. Pasamos ahora a medio campo chicos, donde encontramos a tres jugadores que la verdad me han encantado. Es de los mejores medios campo que he tenido nunca en ninguna squad builder híbrida, ¿vale? Por este lado tenemos a uno que, bueno, lo tenemos de MFO, vamos a buscarle. Aquí lo tenemos, el señor Pastore. Chicos, Pastore es un jugador que a mí me encanta, lo cierto es que el rendimiento que da es buenísimo. Fijaos, 74 de ritmo, 77 de tiro, 84 de pase, 86 de regate, cuidado con eso. Y luego defiende bastante bien a pesar de 58 de defensa. Pero tiene un físico muy, muy bueno, luego tiene 4 de skills. Y fijaos, en 13 partidos, 3 goles y 8 asistencias. Tiene un pase increíble, probad este Pastore que os va a encantar. Por el otro lado chicos, por el otro MC, encontramos al señor Paul Pogba. Una auténtica maravilla de jugador. Quizá su precio es un pelín alto, ¿vale? Es lo malo. Pero fijaos qué números, 77 de ritmo, 86 de regate, 80 de tiro, 74 de defensa, 88 de físico y 82 de pase. La verdad que es un jugador completísimo, un mediocampista de los que a todos nos gusta tener en plantilla. 12 partidos, 4 goles, 3 asistencias. Lo cierto es que este jugador va muy, muy bien. Tiene 4 de filigranas. Y el rendimiento de Paul Pogba, pues que voy a contaros que no sepáis, es buenísimo. En el MCO chicos, encontramos a una pequeña sorpresa que os tengo preparado. Aquí está el señor Dybala. Es un jugador que normalmente, ya sabéis que es delantero centro. Y dije, voy a probarlo en esta plantilla, vamos a ponerle de MCO a ver qué tal rinde. Y lo cierto es que el rendimiento ha sido brutal. Fijaos, en 13 partidos, 7 goles, ojo, 7 goles y 10 asistencias. Ahí es nada. Dybala, Paulo Dybala, unos números buenísimos. Ya veis que funciona también genial en la posición de MCO. Y nos vamos ya chicos a los 3 de arriba. Chicos, los 3 de arriba, la maravilla que tenemos arriba. Primeramente vamos a empezar por el extremo izquierdo, donde encontramos a una auténtica bestia como es Martial Inform. La versión IF de Anthony Martial, ahí está. 89 de ritmo, 82 de tiro, 70 de pase, 84 de regate. Solo le falta, en mi opinión, una estrella más de filigranas a Martial. 12 partidos, 5 goles, 3 asistencias. No está nada mal. Vamos ahora al extremo derecho, donde nos vamos a encontrar a el señor. Ahí está, el señor Di María. Buenísimo chicos, Di María en la posición de extremo derecho. 4 de filigranas. Es zurdo cerrado, ¿vale? Como ya sabéis, casi siempre usa su pierna izquierda. Por eso nos da igual un poco que tenga solo 2 estrellas de pierna mala. Warrate alto normal. En 13 partidos, 6 goles y 2 asistencias. 88 de ritmo, jugador rapidísimo. Con 87 de regate. Lo cierto es que va estupendo este Di María. A mí me encanta. Terminamos chicos con la posición de delantero centro, donde no podíamos tener a otro que no fuese sí señor. El Kun Agüero. En su versión up, ahí lo tenemos. 89 de ritmo, 88 de tiro, 78 de pase, 89 de regate. Ahí está, con su físico de 70, con sus 4 de pierna mala, con sus 4 de skills. Warrate alto normal. ¿Qué voy a contaros del Kun Agüero? Pues eso, casi gol por partido. 5 asistencias, aparte de esos 11 goles. Rendimiento buenísimo del Kun. Y en general chicos, este es el equipo. La verdad que a mí me ha encantado. El rendimiento es buenísimo. De verdad, recomendable por mí al 200% este equipazo. Está en torno a unas 500.000 monedas, ¿vale? Sobre todo por el precio del Kun Agüero y de Pogba. También Di María un pelín caro. Podéis abaratarlo un poco, pero bueno, para mí este es un equipazo. Si podéis conseguirlo un poquito más bajo, si ahora han bajado los precios, de verdad recomendable al 200%. Petar ese botón de like chicos, para más plantillas, para más squad híbridas. Como esta que os acabo de traer al canal. Y nada chicos, también suscribíos si no lo estáis. Os dejo como siempre ahora con unos auténticos golazos. Un saludo chicos y como siempre digo, nos vemos porque nos vamos a ver en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Ladies and gentlemen, the 89ers are back. ¡C'mon, let's go! This one's for you and that's no lie You can't imagine how hard I really try To satisfy you every day But all I should do is cover me in me You're doing it like a killer bee Hey, hey, it's alright We have to stop our villain fight Oh, you take my hand 89ers is a punk dance band Just tell me why Should I let you go, 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 go Because I love you so, 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 so That's why I'm here tonight So put your hands up Why Shouldn't I let it flow, 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 flow Pop it up in stereo, oh, oh, oh It's time to stop our fight Come with me, let's go for a ride Follow me to the brighter side Pretty girl, just look around And everybody's jumping around To the 89ers sound Hey, 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 what's that noise? Rushing into gears of the girls and the boys Oh, oh, enjoy the show Let the 89ers have a punchline flow Please tell me why Should I let you go, 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 go?